¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Eduardo Bautista y aquí te presento las breves del espectáculo para el día de hoy. En esta ocasión iniciamos con una noticia, ya que la cantante Miley Cyrus decidió poner un break a su carrera en el ámbito musical. Para bendición o maldición de muchos, Miley Cyrus le dará por el momento a su carrera un break, ya que ha sido invitada a formar parte de una nueva serie que le permitirá regresar a la pantalla chica. La serie será dirigida nada más y nada menos que por la leyenda Woody Allen. La primera temporada de la serie aún no cuenta con título, pero se sabe que tendrá seis capítulos de media hora de duración ambientados en los años 60. Y en más información, tremenda escándola armaron Rihanna y Leonardo DiCaprio, pues fueron capturados por un paparazzi besándose. La foto que fue lanzada a través de las redes sociales muestra nominado al Oscar y a la cantante de Barbados, dándose un apasionado beso que revelaría más de una amistad entre ellos. Ni Leonardo ni Rihanna están manifestados al respecto, pese a ellos sus fans, ya saltan de alegría por la nueva pareja hollywoodense. Y en más información, la fallecida cantante Celia Cruz será homenajeada en la entrega de los premios Grammy del año 2016. El premio a logro vitalicio que otorga la Academia de la Grabación es el Grammy especial que recibirá de manera póstuma a la reina de la salsa Celia Cruz por su contribución al mundo de la música y a la cultura de la industria. La distinción para la salsera cubana que ganó tres Grammy y cuatro Latin Grammy en la vida se entregará durante la primavera 2016 en una fecha y lugar aún por confirmar. Y hablando de artistas talentosos, el cantante Juan Gabriel se suma a la lista de coach confirmados para La Voz México 2016. De acuerdo a información del reality, Juan Gabriel será el coach de La Voz México y es el segundo nombre que se confirma, junto al de Gloria Trevi. Además, también se confirmó que la guapa Jacqueline Bracamontes será quien nuevamente conduzca el reality show que saldrá al aire el segundo trimestre del año. Y finalmente, en información musical, la cantante Marisela está lista para estrenar su nuevo material que lleva por nombre Perdóname en el mes de febrero. Además, declaró que no todos los temas son de ella, son canciones que le llegan a la mujer y que le llegan al amor y le llegan a los hombres. Uno de los temas que se desprenden de su disco es de desamor, sin embargo, Marisela compartió que Juan escribió este tema, se encontraba enojada y aclaró que no se está separando de su marido como se ha remorado en las redes sociales. Hasta aquí las breves del espectáculo para el día de hoy, yo soy Eduardo Bautista y los espera en la siguiente emisión. Continúa en nuestra programación.